Música 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 Muy buenas a todos chiquisigas, que tal como estáis? Espero que sepan recibió y nos encontramos con el video número 9 de Chuya Lo de Katsuboi En fin, que iba a grabar antes pero Me dormí, llegué Me dio pereza Y está ocupado Y pues, mirando lo que es, número 45 Y estoy vendiendo en directo Así que F por 20 mil millones De puntos, que si De todas esas han salido Pero no ha salido el video Ehhh Que más? Nulpera tampoco ha salido, solo ha salido Sigue saliendo que tenía por la mañana En fin Ehhh Ehhh Vale Capítulo número 8, que pasó en el capítulo número 8 Pues... La verdad, no me acuerdo Y literalmente voy a trazar O sea, voy en domingo recién Y mira que iba al día Por los directos y al final Uy, que ha pasado Me queda pasado Vale, ehhh El club de teatro les pide un favor al equipo de héroes Lo conceden Ayudan y todo, vamos que está bien con la obra ¿Qué pasa al final? Eh, que el escenario es destruido, no sabemos por qué El gato suponemos Y... ¿Qué más? No me acuerdo por qué más cosas Un montón de cosas En fin, que acaban solucionándolo Vemos que Green es un ídol Un secreto Comillas Ídol secreto Uy El día del festival cultural Noda y Tagashima Que seleccionan elementos especiales Y a Ninson Para BGM La tienda simulada 99 Para gritar En la casa embrujada Nakamura Para gritar Disfrute cada vez Hasta que comience la obra Sin embargo, hay una perturbación Justo antes de que comience el teatro Además, en la situación En la que los jugadores principales Tienen que esperar detrás de esta escena Solo un Mizuki Eh... En la parte de atrás puede moverse Bueno, va a quedar Va a empezar Va a empezar Estamos viendo aquí a Noda Y a... Yellow Practicando antes de... Esto ¿La música? No sé ¡Ah! La música de Recentra Es una música Oh, Dios mío Eh... Pink Esta... Parple, era parple Eh... Vale, creo que ya me acordé Ah, pero está... Asustado Obviamente por la casa del terror La cabula era Obvio que iba a estar también En la casa del terror Pero estaba claro ¿Qué? Él está con la obra Recordad que él no participó No quiso participar En la obra Ayudó en el escena y todo esto Pero no quiso estar en la obra Eh... Estamos viendo a Mizuki A la... Presidenta del club de teatro Animadas por el festival Y... Mizuki corriendo... Algo... Ha pasado Pero, 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 pero... Oh, Dios... Trapito... Me recuerda el de... El de Majo Usama En fin... No se vea la lorence Escuchamos la música Si hay mucha música Obviamente. Y... No tengo una phone Y una, no tengo un ojo nuevo Vale ya está No tengo una canción No lo tengo, no Me confundí en los festivales... Cultural Glim... Y Mizuki Mostranger Eh... Ah, vale. Está en lo de La Casa Encantada Y para presionar asustado ¿Qué tal la mejor canción de iLife tiene para ofrecer? Precious Memories ¿Por qué de...? Ah, es verdad que es de Puracita y baila No da Iba de Puracita Nakamura de Cenicienta La ha cambiado un huevo Espera, decimos algo Una petición Natsuki corriendo es de Unu-chan Setsuna Kirito Uuuuh, va a cantar Green Setsuna Kirito Setsuna Kirito Setsuna Kirito ¿Estás asustando aquí? En el siguiente capítulo El número que intentaba alcanzar ¿Quién intenta alcanzar? No sé qué es Bueno, que igual el secreto, ¿no? Al de Green Uuuuh Uuuuh Me puso interesante Me emocionó Espero mañana Aunque lo veré más tarde Lo supongo Por cierto, Yushiko Se va a tener un live action Lo cual soy feliz Y también No, ahora te va a tener Eh, se me lanzaba También soy feliz Por eso Mmm La felicidad Pura Este, ¿qué más iba a decir? Oh Oh Vaya ¿Qué más iba a decir? Se me ha olvidado Derectazo Tengo rectazo Vale Eh Joder No sé si mañana De directo A ver si lo vuelvo A retomar los directos Que iba súper atrasado Pero bueno, en fin Que ahora me voy a ir domingo Y va a haber Hoy en equipo 7 Pero ya al final No he visto He visto el sábado Y que tengo un montón De cosas de Valfor Love Lo cual Vais a ver Pásadme GIFs De Valfor Love Por favor Así nada más Tanto Chivis Como Etchis Me da igual Así que de aquí Lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!